... ...malladas. En la devesa, entre las dunas fijas, podemos encontrar zonas que nos sorprenderán... ...ya que si vamos en invierno, las encontraremos cubiertas de agua... ...como pequeñas lagunas, y si volvemos en verano... ...las veremos completamente secas. Son las malladas, zonas donde las plantas y los animales... ...deben adaptarse a vivir en condiciones extremas, sequía e inundación. Las malladas son depresiones en las que dominan los suelos con limos... ...lo que hace que sean impermeables. Por eso, en invierno, las malladas se encharcan con las lluvias... ...mientras que en verano, el agua se evapora y se forman costras salinas. Estas condiciones hacen que las plantas en una mallada se distribuyan a modo de anillos concéntricos... ...según su mayor o menor resistencia a la elevada concentración de sales en el suelo. En la parte central, los niveles de salinidad son tan elevados que no aparece vegetación alguna. Los animales que habitan en las malladas son auténticos especialistas en vivir en este medio acuático y terrestre a la vez. Su ciclo de vida alterna una fase con huevos resistentes a la sequía... ...y otra en la que sus larvas se desarrollan en el agua. Durante el proceso de urbanización del Monte de la Debesa, las malladas sufrieron graves alteraciones... ...ya que se aterraron con la arena procedente de las dunas donde se iba a construir. Además, se repoblaron con eucaliptos para acelerar su desecación... ...pues estos árboles extraen y aprovechan toda el agua del suelo. Hoy en día, las malladas están en proceso de recuperación... ...gracias a diversos proyectos que combinan la regeneración de las dunas móviles con la de las malladas. Se excavan las malladas y se devuelve la arena a las nuevas dunas reconstruidas.